¿Está la libertad de expresión en peligro? ¿Se puede decir lo que se piensa? ¿Lo que se quiere en todo momento? En Rojo y Negro Televisión creemos que no. Y para darnos la razón, en nuestro próximo programa tendremos con nosotras a... César Stroberri, Raúl Capín, Rocío Baesta... ...todos ellos acusados por algún delito relacionado con la libertad de expresión. También estará con nosotras una compa de No Somos Delito. El martes 12 a las 21 horas, en Rojo y Negro Televisión... ...debatiremos sobre la libertad de expresión y la falta que nos hace.